hey parceros un saludo muy especial voy a hacer un brindis en este behind pro science pero es un brindis diferente y les voy a contar por qué es tan simbólico y tan especial para mí este brindis salud nos pasamos de vodka este era mi brindis de hace muchos años yo les he contado la historia de cómo llegué al fitness pero la quiero revivir acá frente a la cámara porque realmente esto se convirtió en una gran salvación para mí mi vida estaba durante mucho tiempo inmersa en el alcohol y en mucha mucha oscuridad y mi llegada al fitness no fue algo nuevo porque yo llevo entrenando 16 17 años siempre me ha gustado hacer deporte pero en un momento de mi vida perdí el rumbo perdí gran parte de la disciplina con la que siempre creí que iba a contar porque yo dije yo soy una persona organizada soy una persona muy disciplinada y esto siempre va a ser así uno sin darse cuenta llega a sitios muy oscuros donde las cosas se han salido un poco de control y parte de esa vez que perdí el control me llevó al alcohol sin darme cuenta qué tan inmerso estaba en él como alguna alternativa para salir de ese mundo oscuro para dejar el licor yo dije voy a enfocarme en algo que me convierta en una persona muy disciplinada y como siempre me había gustado tanto el deporte yo creo que que esa iba a ser como la salida en ese momento y empecé a ir al gimnasio con mucha mucha disciplina yo lo conté iba del lunes a domingo no faltaba ni un solo día porque yo dije como ya quiero salir del licor quiero hacerlo de manera tal que nunca vuelva a faltar al gimnasio y yo sabía que un día de bebida se convertía en un día posterior de resaca y ese día no iba o de guayabo y ese día iba a faltar al gimnasio entonces yo que hice en algún momento de mi vida hace aproximadamente siete años justo antes de cuando ya estaba martina en camino dije y martina cumplir siete años por eso tengo tan presente la fecha dije me voy a enfocar voy a salir de esto voy a volver a la disciplina que siempre me ha caracterizado siempre he sido una persona muy muy terca lo que se me mete en la cabeza de alguna u otra manera lo realizo lo llevo a cabo y entonces esto se convirtió en parte de mi obstinación de mi terquedad dejar el licor porque en un momento me estaba gobernando o sea tenía el control de mí pro science hace parte de esa bola de nieve hace parte de esa bola de nieve que llegó a mi vida como consecuencia de un cambio de estilo de vida empecé a entrenar muy duro empecé a buscar monetizar mi pasión que es que era el fitness siempre he sido muy he tenido ese chip de negociante porque mi papá eso fue lo que nos inculcó a mi hermano y a mí él siempre fue un empresario independiente entonces empecé a buscarle como la alternativa al fitness para monetizarlo y vea siete años después estoy haciendo el brindis en este behind pro science con algo que cambió mi vida y lo ha cambiado parece de una forma demasiado profunda ustedes no se imaginan mi vida hace siete años sin hija sin mucha prosperidad económica muy desorganizado a nivel familiar yo ya estaba con viviana pero tuvimos grandes problemas en la relación debido a al alcohol y parece y yo yo siento que eso fue ayer yo sé que han pasado siete años pero yo siento que eso fue hace nada y entonces ir en este momento a donde voy y eso yo siento que voy muy bien pero yo siento que apenas estoy empezando ya yo creo que pro science apenas está empezando yo siento que mi carrera apenas está empezando siento que apenas estoy aprendiendo a ser padre lo cual me encanta siento que apenas estoy aprendiendo a ser un mejor esposo porque lo estaba haciendo muy mal hace siete años y parece esto le ha traído mucha paz y mucha tranquilidad a mi vida y es una forma de demostrarles o de contarles a ustedes en este behind pro science que pequeños cambios como cambiar este vaso de aminoácidos bueno de alcohol ahora por unos aminoácidos y para se trajo unas repercusiones impresionantes y muy poderosas a mi vida creo que dios estuvo presente estuvo presente y sigue presente en esta parte del camino pero estuvo presente en esa decisión y parece todo lo que me está pasando todo todo esto para hacer este laboratorio este gimnasio marica ir caminando por la calle y mirar a una tienda de suplementos y ver que allá están los míos los que en algún momento dije que los quería tener y los tengo esto me marcó mi vida de una forma impresionante la conclusión es que usted puede llegar a donde quiera y puede hacer lo que quiera y convertirse en quien quiera en la vida siempre y cuando usted tenga la convicción de que lo quiere hacer nadie lo va a hacer por usted yo en algún momento de mi vida quise dejar el alcohol yo en algún momento de mi vida quise tener pro science quise vivir de esto quise vivir de esto yo soy ingeniero agroindustrial y bueno y actualmente hago algo de eso acá en el laboratorio abajo pero parce todo ocurrió en el momento en el que yo lo quise si usted quiere algo en la vida parce quiera lo pero lúchelo lúchelo demasiado y yo sé que eso le va a llegar todo le va a llegar entonces salud que se les cumplan a todos y cada uno de ustedes todo lo que se propongan en la vida